Buenas noches chicos, pues nada estamos aquí otro día más, ya habéis visto la portada y que tenemos Pues mirad, una magnífica GAMO 45S61, a ver, este arma es emblemática y mítica de GAMO, vale, porque Fue de las primeras así que ya sacó la marca GAMO, bien hechas y antes siempre era todo más pequeñito Y aquí se ve que quiso lucirse un poco y hizo este arma, vale, es un arma bastante larga para la época Porque en esa época estamos hablando, principio de los 60, finales de los 70 O sea, que estamos hablando más o menos que esta carabina puede tener, vamos a poner que es Ahora diré lo que me dijeron que significaba la referencia, vale Pongamos que 65 son 35 años hasta el 2000, más 24, 59 años Puede ser, vale, yo sé que es entre el principio de los 60 y finales del 70 cuando se fabricó esta carabina Vale, la referencia 45S61, vale, a mí me dijeron, no sé si es cierto porque no he podido colaborar, vale Que el 45 equivale como al 4,5 La S era tipo un poco como Sport, como que era la deportiva, vale Y el 61 el año que o se diseñó o se empezó a fabricar No creéis que esto es fácil buscar datos de estas armas Me gustaría tener a alguien mayor que me explicara estas cosas Para yo ir teniéndolo, vale, y como otra generación más pasara, vale De ellos a mí, vale Esto es cuando Gamo era una empresa Esta está hecha en Barcelona, en Samboy de Llobregas, si no me equivoco Vale, está firmada por el Gamo aún Y estos son los comienzos de Gamo O sea, los comienzos Tiene ahí algún modelo antes Pero, bueno, aquí es cuando ya él hizo como su propia carabina Porque la primera fue una copia de la Juaristi única ideal Que es la que ya os enseñé Vale, entonces aquí fue de las primeras ya que él empezó como Por su aire hacer carabinas, vale Era una empresa que estaba en pañales completamente Gamo, ahora Gamo es Una mega factoría, es que no sé cómo llamarlo Gamo ahora es de las empresas más fuertes Que hay, no, no Más fuertes, creo que de las empresas no Es la empresa más fuerte que hay de aire comprimido Y la que mejores cifras tiene de venta Y la que más venta tiene en armas O sea, Gamo se vende como churros Entonces, por eso ha cambiado un poco el concepto de Gamo De antes a ahora Además, creo que el dueño de Gamo es un norteamericano Ya no es O sea, la empresa está en España Pero ya Si es un americano, la empresa es americana No es española Vale, yo creo que cuando los jefes son españoles Creo que es un americano, si no me equivoco Vale, y ya él pues Ha tomado un poco la rienda de De vender O sea, cifras Quiero cifras Quiero número Quiero Hemos ganado Un ejemplo Este mes un millón de euros El mes que viene que vender dos Ya, pero es que si hacemos esto mejor Quiero vender dos Vale, que es un poquito Ahora el concepto de Gamo O sea, por eso Gamo antes Tiene tanta gente gamera detrás Vale Que ha vivido con esto Y ha soñado con esto Y aquí las tenemos Vale Tirando Y ahora es cada vez Es el packaging La caja Ya Las cajas más pequeñitas que hay son las de Gamo Son finicas, finicas, finicas El rifle es justo, 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 justo ¿Vale? Y Tres corchos Más puestos Espera, que voy a enseñar una cosa La tengo aquí detrás ¿Vale? Una escopeta de 300 euros de Gamo ¿Vale? Con el packaging Que da agonía La caja es así de ancha Tenga ya alguna Y si queréis os la saco Medirá 15 centímetros por 120 ¿Vale? Viene con dos pocitos de corcho Que siempre que te llega el corcho El corcho viene reventado Porque como la carabina se menea Tiene fuerza y revienta Ahora os voy a enseñar Un packaging Chino de 180 pavos ¡Hostia! ¡Qué chulo! Y dámonos a hacer un packaging de Que no va a parar ¿Vale? Claro que os lo he enseñado Por eso os digo de que ¡Ostras! ¡Guau! ¡Qué pedazo de corcho, eh! Espera ¡Qué pedazo de corcho! ¡Viene toda el arma protegida! ¡Mirad, eh! El corcho vale bato duro Decidme Los que estáis aquí ¿Qué pacachín tiene Gamo? Un trocito de No, en la culata no lleva Un trocito así De corcho En el cañón Que siempre viene reventado Porque las carabinas se menean Y eso se clava en el corcho Y el trocito de corcho así En el alza Decidme que me tiras ¿Eh? Ya es chino, eh Con bolsita y todo A esa le ha caído la bolsita de espuma Packaging de 180 Packaging de 300 O sea Aflojeado en todo Aquellos Gamo ya solo quiere números Es así ¿Vale? Por eso ya no hay gameros Ahora hay cometeros A punta pala ¿Por qué? Porque Cometa Ahora mismo Es la marca Más fiable La mejor marca que tenemos De aire comprimido de España Cometa Sin lugar a dudas, eh! Hace 30 años Estaba muy reñido Estaba Norica Estaba Cometa Estaba Gambo Había alguna más Pero A Gambo se lo ponía muy complicado, eh! Norica y Norica y Cometa Mucho, 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 mucho Porque eran grandes marcas Pero Gambo también era muy buena marca Y hacía las cosas muy bien Por eso estaba ahí Dando el callo siempre De Gambo Ahora ya Pues bueno Una Una fábrica Manufacturera Y ya está Que sean malas No, pero bueno No es Gambo no es lo que era Esto se nos va a quedar en el recuerdo O sea La verdad Para las personas Iban mayores Lo sabéis Esto era Gambo ¿Eh? Esto era Gambo Esto tiene más de 60 años Chicos Y bueno Pues eso Pues en esa época Estaban peleándose siempre Cometa Norica Y Y Gambo ¿Vale? Estaba las 3 ahí Casi Yo creo que era mejor Gambo Que Cometa Y que Norica ¿Vale? Después ya Pues Gambo empezó a flojear Norica se quedó como estancada Por lo menos para mi parecer ¿Vale? Claro, no tendrá su parecer Y Cometa se ha empezado a despuntar Y ahora mismo Cometa Es un referente A nivel mundial En el aire comprimido O sea Es muy buena Cometa Va muy bien Yo probaba Cometa Y tengo una Cometa Bueno, a mí ahora está A ver si esta semana la abro Que siempre digo La semana que viene La semana que viene Pero bueno Ahora ya tengo más o menos El taller medio Medio limpio Y la tengo que abrir Y ya está Aquí en esta época Le ponieron nombres Súper raros A las A las Carabinas Ya después Gambo Entre los 80 Y los 90 Ya empezó a sacar Nombres más normales Por la Cadet La David La David DS ¿Vale? Pero aquí hacía 45 Es 61 Parece un Ferrari ¿Vale? Era un Ferrari de la época ¿Vale? Pues nada Pues nos vamos a ir a dispararla Ya conocéis un poquito más de historia Esto fue Los comienzos de Gambo Esto está hecho Íntegramente En España En San Boy de Llobregat Hecho casi artesanal Estamos hablando Que el número en teoría Es el año 61 Pero yo creo que no es del 61 Igual Se empezó a diseñar en 61 Yo creo que es entre De mitad Desde el 60 Más o menos Es esta carabina O sea Tiene cerca de 60 años Y Aquí la tenemos ¿Vale? Ya la veis Es preciosa Este La culata Y Mirad aquí pone lo de Antonio Casa Sociedad Anónima ¿Vale? Eso Está en blanco Y también estaba en negro La otra que tengo Creo que es Me he quedado la camiseta engancha Creo que era No, la otra también es blanca ¿Vale? Pues yo la he visto en negro también ¿Vale? Pues nada chicos Vamos a A ver las pruebas Espero que os guste Y seguro que alguno Su papá O su tío O su hermano Ha tenido una ¿Vale? Ya sabéis un poquito más de historia De De Gamo Con lo del Juaristi Ahí tuviste más historia Y ya está Venga chicos Lo dejo con esta maravilla Buenas noches chicos Pues aquí tenemos Una añejita ¿Vale? Es la Gamo 45 S61 Estas son de las primeras carabinas Que hizo Gamo Hace ya Hace ya mucho tiempo ¿Vale? Y Para ser tan antiguo Es una carabina Bastante larga Que no era lo normal Y con bastante cañón La carabina entera Mide Unos 108 centímetros Y el cañón Unos 46 O sea que Estamos hablando De un arma Casi de De longitudes Como lo de ahora Vamos Siempre las más cortitas Bueno Tenemos aquí El punto este Que tiene las entradas de luz Es muy bonito A ver que le queda muy bien Aquí podemos ver Dentro Pues mira El cañón Por lo que tienen estas armas Se le ha ido un poquito El pavón normalmente Del desgaste Tenemos aquí La báscula Típica De Gamo Aquí podéis ver La denominación 45 S61 Esta carabina No está restaurada Entonces por eso está Y no la voy a restaurar Si estuviera muy mal Que están oxidadas Si que la restauraría Pero Pero está bastante bien Entonces Bueno Aquí vemos que no tienen La típica rajita esta O sea Hace una carga un poco diferente De las demás En vez de tener Este trozo más largo Y tienen que hacerle Como el rayado aquí Para que entre La biela Pues este no Este tiene esto muy cortito Y entonces El mecanismo prácticamente Lo hace solo esta pieza Esta prácticamente no hace nada Aquí estos tornillos Le agarre La cámara Este agujerito Yo siempre he oído Que es para echar aceite Yo no sé si es verdad O es mentira Vale Si alguno lo conoce Que me lo diga Bueno Aquí tenemos El alza Vale La madera La madera está muy bien Ahora os enseñaré Un trocito de atrás Que es lo que me gusta El guardamonte Es de plástico Y el gatillo También es de plástico Esto Yo no sé Tiene que haber hecho metal Pero bueno Aquí tenemos El taponcito este Que parece un tapón De Coca-Cola Vamos Aquí vemos El gamo Barcelona España ¿Vale? Esta es la dirección Que tenemos Y el gamete antiguo Me gusta mucho Bueno Esto es un rifle ¿Lo veis? Por la línea Ya os lo expliqué una vez Es como un rifle Voy a hacerlo un poquito más adelante Es como un rifle de safari ¿Veis? Que esto es como que tendría que estar más aquí Pero los rifles de safari Son mucho más rectos Para que no parta por aquí Porque los rifles de safari Tienen muchísima fuerza Esto no No se partiría nunca en la vida ¿Vale? Y tenemos Una cachetera Que me gusta muchísimo Es que está Fijaros Súper marcada Y me encanta Os lo juro que me encanta Bueno Aquí tenemos A ver si se ve Mira lo que pone aquí AXA Barcelona Que esto era Antonio Casas Sociedad Ahí ¿Veis? Que pone AXA Creo que significa Antonio Casas Sociedad Anónima Barcelona Esto queda muy bonito En la carabina Queda precioso Esto supongo Que esto sería blanco Blanco Cuando se puso Y ahora ya tiene Un color marfil No sé Igual tenía color marfil Cuando se puso Pues bueno La verdad que queda muy bonito Aquí tenemos lo que os he dicho La cachetera Es para diestros Pero bueno Que por esto No Aquí nunca se apoya la cara La cara se pone aquí ¿Vale? Y da igual ponerla aquí Que aquí Es absolutamente lo mismo Bueno Y ahora llegamos ya De la parte de atrás La cantonera Si quiere buscar algo ¿Vale? Porque la cantonera Ya la veis La cantonera se ha apoyado aquí Muchas veces Yo le puso un poquito ahí Para Porque esto estaba La pieza partida ¿Vale? Y fijaros Lo bonita que es A ver si no le doy Ya he movido la cámara Uy Fijaros Aquí pone El gamo A ver si lo puedo ir Pero mejor Y aquí Los cuernos En verdad son los cuernos De un gamo Son los cuernos De un cierre Pero bueno El que lo dice No se va a distinguir Mucho Un gamo De un cierre ¿Vale? Es una anécdota O sea Se llama el gamo El símbolo que tienen delante Si que es un gamo Pero estos cuernos Son los cierre ¿Vale? Estaré enseñando un poquito Por el otro lado Ya la habéis visto Que está dando Sobre 6 7 8 Alguna vez Tira un piquillo de 10 O bueno Aquí la tenemos Pero que os guste Vamos a ir a probarla A miras abiertas Y Ya lo he decidido Estas cacharritas Vamos a tirarlas Entre 10 y 12 metros ¿Vale? Las pongo el palo a ojo Sé que es Por lo menos 11, 40 12 Pero bueno Vamos a decir 10 metros Y así nunca me van a poner a decir Es que Dijiste 12 Y son 10 O sea Me quito 2 metros Que no pase absolutamente nada Por 2 metros Porque con esto tampoco Se puede tener una precisión Increíble Esto va como va ¿Vale? Y falla más que una copeta feria O sea Por eso es Ya Tienen ya los sellos muy gastados Y a veces Te tira 7 julio Y a veces te tira A 0,2 julio Muchas están para cambiar Todo O sea Pero de mientras que funcionen No las voy a tocar ¿Vale? Las voy a intentar dejar así Deciros que esta tiene cañón rayado Que en esa época Se ve que empezamos Con los cañones rayados Tiene un rayado muy ligerito Al menos un rayado muy marcado Y nada Y ya está Esta tarde vamos La probamos Y a ver cómo funciona Chicos Espero que os haya gustado Venga Un saludo Adiós Prueba Gamow 45 S61 Uy Uy Vamos a ir para un par de tiros más Ahora es que se nota que tiene bastante fuerza El muelle aún Lo que siempre pasa con estas carabinas Cuando llevan tanto tiempo sin disparar El primer disparo digo Los cupos muy bien Después pega bajón Y después ya empieza como A subir Empezaría Me gustaría ver la Lo que pasa dentro de la cámara Este tío también suena súper flojito Vamos a ver si empieza a subir Eso siempre pasa por Normalmente por el tiempo que llevan parada Pues hasta que no pega unos cuantos tirillos No empiezan a ir bien Bueno Estamos en 7 Vamos a pegar 2 o 3 más Y ya La dejamos ¿Veis? Ahora está bien Ha vuelto a bajar Y no es fallo del cronio Porque con las monedas Con las monedas No me pasa nunca Este que le va a sonar también Lo que te Lo que veis No me gusta como sonar Bueno Ahora te he dado 3 más Hasta que Se quede Más o menos Ha llevado 2 veces en 7 Vamos a tirar estos 4 que me quedan aquí Esto está de caso no es más fuerte Venga ahí arriba a los albañiles Como siempre No sé si esta vez ha marcado Tiro 2 más Esto lo que me queda Y se acabó Como veo que ya Me parece que está No No llega A funcionar bien Puede ser que esté el sello un poco lo largo Porque no Normalmente que lo hagan un par de veces Pero ya lleva demasiado rato marcando Está pegado 2 más y se acabó Y si veo que falla Es que ocurra Porque ahora ya debería De empezar a ir Más constante Eso salió bien Porque se mueve hasta la balinera Cuando pega bien Y cuando pega flojo Se oye diferente Y la balinera ni se menea Vamos a ver este Este también habrá ido bien Sí Vale Pues ya está chicos Ya ha habido 3 tiros así como consistentes Lo dejamos aquí Buenas noches chicos Pues otro día más aquí con vosotros Como habéis visto Hoy nos hemos traído La Gamo 45 S61 La verdad que es una carabina Que a mí me gusta mucho Los comienzos de Gamo Tiene casi 50 años Luego 50 Vale Y nada Vamos a disparar con ella Vamos a Bueno ahí lo estáis Bueno No sé si os lo he puesto aún en el vídeo Os pongo dos dianas Porque tampoco vamos A jugar tantos perdigones con ella Vale Que esto es más que nada para Para enseñar la unidad Más que para En las agrupaciones y todo eso La diana no la he movido De donde estaba el otro día Lo de la madera Estará unos Entre 10 y 12 metros Vamos a decir 10 y ya está ¿Vale? Bueno pues vamos a empezar Con los hechas diábolos De 0,54 gramos Y 8,44 gramos Vale Vamos a probar esto Y lo hagamos antes Con ella Pues Vámonos para allá Vamos a tirar En vez de 5 Vamos a tirar 7 Va 1,2 3,4 5,6 Y 7 Como veis Los exactos No los miro Los hechos y ya está Los antes los miraremos Ya A ver Si 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 Aquí estoy bien Va Pues ya está Vámonos para allá Cargada pues Pues está muy poquito cargada ¿Vale? Son 7 julios como mínimo No, como máximo Perdón Porque ha estado ahí 6 y algo Vamos a tirar la diana de la izquierda Vale Se ha ido un poquito arriba Y un poquito a la derecha Voy a tirar siempre en el mismo punto ¿Vale? Así Vamos a ver la agrupación ¿Vale? Habrá pegado lo negro y no lo veo ¿Vale? Creo que traer otro tipo de diana Porque Yo creo que eso ni en la cámara se va a ver bien Bueno, la cámara Si eso lo pondré muy, muy, muy grande Para que lo veáis bien ¿Vale? ¡Uf! Ese sí que lo veo Ese se nos ha ido Hacia arriba del todo Este cañón creo que sí que es estriado Bueno El DSM Sí, sí que es estriado También algunos de estas Eran de Animalisa Esta no Las que ponía Normalmente las que eran de Animalisa Lo ponía en un lateral Que ponía Animalisa Y eran las que se gastaban para Normalmente Para las ferias Como resultaban más baratas Pues claro El feriante a lo mejor quería comprar 10 carabinas Y yo qué sé Me decía que valía 2.000 pesetas 2.000 pesetas con el cañón estriado Y 1.800 sin el cañón estriado Pues se ahorraba 2.000 pelas De comprar 10 carabinas ¿Vale? Venga Vámonos para allá Vale Ese está Pues ha ido en el círculo blanquito Pero esta a la izquierda Con carabinas Que son Muy antiguas Y Esto puede llevar ya una vida Por imaginaros Vale Y esa ha pegado súper bajo Bien centrado Pero muy bajo La verdad que es un lujo Tira con Armas así Que a saber las historias Que habrán pasado Y la de peligones Que habrán tirado Y ¿Quién le habrá cogido? La verdad que es bonito Vale Pues ese Centro Centro También puedo Yo fallar mucho ¿Vale? Porque estas carabinas Tienen un alza Y un punto Que no es muy bueno Solo con que aquí te vayas Un poquito De allí ya se va bastante Y más a una distancia Casi de 12 metros Más o menos que estaremos La mitad de tiros Eran fallillos míos Pero bueno Es que con estas alzas Mucho mejor No se puede mejorar Por ejemplo El día que tiré Con Con la Crossman La Mapfire Mission Esa, el punto Y la alza que tiene Me gusta mucho Puedes Perfeccionar mucho Además también es mejor rifle Mejor estriado Más potente Todo Pero el alza y el punto Me gusta mucho más Que estos Tan antiguos de Gamo Y eso Pues No lo sé chicos Es decir Que no tengo ni idea ¿Vale? Vamos a tirar 10 Ya que lo hemos sacado Vamos a tirar 10 Había tirado 7 Y estos 3 ¿Vale? Y después tiraremos Así que se le vaya un poco El aceitillo Es bastante limpio No se le va a ir Nada raro Tiramos 10 de estos Y 10 del Hunter Bueno Ha tocado parar un poquillo Que tenía ahí un problemilla Pero no es nada de esto Era Que me había llamado Venga Yo no lo veo He quedado lo último De el exam Como humea Vamos allá En lo negro Están seguros Porque no Solo fuera Hay dos Y yo no he visto más Que ha ganado fuera O sea Bueno Pues ahora Los Gamo Hunter ¿Vale? 0.49 Y los Grains 7.60 ¿Vale? No voy a mirar la falda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Voy a ir fuera de mi falda De los Hunter Lo que tienen que hacer es Espabilar y que lleguen los perdigones En mejor estado O de las máquinas que salgan En mejor estado Yo no tengo la culpa Me la están tirando perigones ¿Vale? Venga A la derecha Va Muy bien Centrado Pero muy bajo ¿Vale? Así no lo veo Estaba en lo negro Supongo Un poquito bajo Pero centro Es que en los blancos En el blanco Sí que los veo El perdido Pero Pero en lo otro Nada El negro No me van a Ahora en lo negro Si veo que se ve mal En vez de poner las dos dianas Os pondré una diana Y una diana ¿Vale? Y tengo que buscar la vida A ver En lo negro seguro Yo solo veo dos perdigones Uno abajo Y uno en el centro Lo demás no verá Bueno Parece que no está yendo mal Porque están todos en lo negro Vale Ese está En el borde de abajo Entre lo negro Y lo blanco Es en verdad Por un momento He visto que Era Dometi Y digo Que se me ha colado Un hunter Y los más Pero no, no Estoy tirando con hunter Habrá gente que Tendrá la vista de águila Yo no la tengo ¿Vale? Yo la verdad Que en el negro Si dan en el negro No lo veo No lo veo Esa se me ha pegado en la madera Como tenga flujo rebota No quedando No quedando No está yendo mal Porque mucho fuera No hay En lo negro Que no veo más perdigones Venga Ya está El último De los hunter No Bueno chicos Pues nada Aquí dejamos Una de las armas míticas De Gamo De cuando ya Empezaron a meter caña Porque está la verdad Bastante buena De la época A mi me gusta muchísimo Este arma Sobre todo La carrillera que tiene Tan marcada Me encanta Y nada Y que es un lujo Tirar con un arma Que se fabricó Y ya llevaría Medio millón de perdigones Cuando aún uno No había nacido Porque esta es Mucho más vieja De cuando yo nací Que sigan funcionando Con su muelle de origen Y su sulle de origen Porque Ya tengo mucho tiempo Cuando me la vendieron No se había retocado nada Y sigue estando Conforme estaba O sea No hay Mecánicamente No hay nada hecho ¿Vale? Bueno chicos Espero que lo paséis bien Y que tengáis un fin de semana Un saludo Adiós Bueno chicos Pues hoy estoy aquí En el campo Vamos a hacer aquí Las dianas ¿Vale? Que como se está bien Y hace fresquito Digo Pues para irme a casa Me quedo aquí Y hago Las dianas aquí Bueno pues como veis aquí Mirad Esto es mi uña ¿Vale? Aquí están los 10 tiros De JSB 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 Y 10 ¿Vale? Y el resultado De los hunters Bueno Ya os lo he dicho Que en lo negro Por lo menos Sabía que estaban 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 A ver Esperad 3 y 2 5 7 9 Falta un perdidón Igual aquí No Aquí hay 3 Aquí hay 3 1, 2 y 3 Sí Aquí hay 3 Ah pues Os voy a decir una cosa Los hunters Van mejor Con las carabinas De gamo viejas Ahora a ver Si tengo un euro Sí, sí que tengo Mirad Ya lo he Movió Ya lo Estoy quieta Es que está viva Eso es un euro ¿Vale? Pues ahí 1, 2 Ahí hay 4 Pues casi 8 tiros No, 8 tiros En un euro La verdad que Aquí sí que Vamos Los JSB En esta no van bien Pues bueno chicos Ya hemos visto Si tenéis carabinas viejas Os comparo Los gamos Hunter Acute Si tenéis modernas No ¿Vale? Pues No hay más que ver La verdad que Esta agrupación Me ha gustado Un montón 3 Y aquí 4 O sea En un céntimo Hay 4 galines Porque daros cuenta Mi uña Pues está muy bien No ha ido mal Del todo Para los años Que tiene la carabina Y lo que es la carabina ¿Vale? Venga Ahora nos despedimos Buenas chicos Pues nada Hoy nos despedimos aquí Aquí tengo Al lado La cajita De la suerte Con las dianas Hoy digo Voy a acabar el vídeo Aquí en el campo Pues bueno Ya he visto Las agrupaciones No me han parecido Malas ¿Vale? Para tirar A miras abiertas Y con una carabina De casi 50 años ¿Vale? Es lo que hay Yo sé que hay mucha gente Que a 100 metros A miras abiertas Le da un A un céntimo Pero yo no ¿Vale? Yo Tengo mis limitaciones ópticas ¿Vale? Y Poco más os puedo decir Que me ha encantado dispararla Que me encanta cuando huele A aceitillo quemado Y que Es una sensación muy buena O sea Tirar con algo Que está fabricado De que antes de que tú nacieras Que cosas hay que duren Y se hagan tratado Porque esto no se habrá tratado muy bien Ya os lo digo yo Yo sí que las trato bastante bien Pero claro Esto en su época Porque ahora Claro Es una Una cosa casi de Una antigüedad ¿Vale? Pero claro Antes esto se compraba Para divertirse Y se compraba Para La tiraban al maletero La tiraban a La mitad de carabina Se trataban así Era un artículo De divertimiento ¿Vale? Y para Matar pajarillos Y cosas de esas Pero bueno Que no se trataba muy bien Del todo El niño Papá me deja las competencias Perdí No es que me vaya Toma Y el chiquillo La apoyaba más La apoyaba en un árbol Se le caía O sea Esta carabina Seguro que se ha caído 30 veces Al suelo En esos 50 años Seguro Una cosa que Yo que sé Yo por ejemplo Las que he tenido Cuando era pequeño Si que es verdad Que no las trató Como ahora Que no roce Que no pegue Que tal Antes pues Ibas con la carabina Y pegabas Con el cañón ¡Oh! Hostia Lo he pegado ahí ¿Vale? Bueno Supongo que todos Lo hemos hecho O sea Todos de pequeño Le hemos pegado Trancazos a las carabinas Y el que diga que no Era muy delicado Pero Cuando tienes 2 o 13 años Vas con la carabina Lo que os digo A mí se me han caído carabinas Ahora hace muchísimos años Que se me cae una carabina Pero La David DS En el suelo conmigo ¿Por qué habrá tocado? 15 veces ¿Vale? Ya sabéis que estas cantoneras De plástico Las apoya Las dejas Y están quietas Se ve que vienen Los fantasmas Y le pegan Y hace la cándula ¡Ihhh! ¡Pum! Al suelo Y se me ha caído también La culata también se partió Porque se me cayó O sea Esa carabina toca Al suelo conmigo Pues 15 o 20 veces Seguro Cuando era pequeño Y a lo mejor A partir de los 18 años No ha tocado nunca más suelo Pero sí que con 12 13 14 años 15 Ha tocado más suelo Que los futbolistas Pues ya está Que estoy muy contento Que me han gustado mucho Las agrupaciones Que Es que Los que tenéis carabinas antiguas Y las apreciáis Sabéis lo que es Cuando las sacas Y tiras con ellas Que las tienes ahí guardadas Como ¿Cómo os diría? Como algo muy valioso Por lo menos para mí Esto no vale Dinero ¿Vale? Pero para mí sí lo vale Porque Es una idea Que está bastante bien ¿Vale? Para los años que tiene Y para mí Tiene muchísimo valor También soy gamero Y le tengo más aprecio Por ejemplo ¿Vale? Pero Da una sensación Cuando tú la disparas Y ves que tiene 50 años Y sigue funcionando Decirme hoy en día Algo que compréis De electrodomésticos De algo Que creáis Que va a durar 50 años Nada La compra es una batidora Que a los 3 años Está fundida Y como la compra Es de 12 euros Que no tienen ni cobre dentro Que tienen ahí un bobinado De aluminio Y cosas así Haces dos gazpachos Porque eso ha pasado A un amigo mío Para comprarle a la madre La batidora La más barata que había No sé si eran 12 euros Y le ha durado Dos gazpachos Dos gazpachos He de hacerlo El primer gazpacho aguantó El segundo gazpacho Era Sé que le ha puesto Un poco más de tomate Y en vez de estar 5 minutos Dándole estuvo 7 Se inmoló ¿Vale? Ella sola La batidora Y las cosas ya sabéis Los coches No duran lo que duran antes Tú te compras Ante un reloj Casio de 1000 pesetas Y duraba toda la vida Ahora te compras un reloj De 30 euros Y te dura Vamos No llegas ni a cambiarle la pila Se rompe antes el reloj De cambiar la pila Con todo prácticamente O sea Cada vez Se gasta más el plástico En vez de metal bueno Y Las cosas duran menos Pues es un orgullo Tener algo Que tiene más de 50 años Igual que el otro día Cuando saquemos la Qualisty Que tenía más de 70 años Y Que sigan funcionando Sigan funcionando bien Y sigan pegando Medio fuerte Porque está pegando A sobre 7 julio Que Oye Que ahora una Gambo Delta Son 7 julio Es que esto Imaginaros los tiros Y el muelle El año que tiene Y el sello Que a lo mejor es incluso de cuero Porque muchos de estos sellos Vale De estas armas tan antiguas Algunos eran de cuero No llegaba a ser Ni Ni la especie de goma O silicona Esta que Lleva los sellos Yo he visto carabina Por ejemplo La Cometa V Yo compré una Y me dijo el hombre Toma El muelle Y el sello Son nuevos Y el sello era de cuero Un trozo de cuero Que le han hecho Como un molde Que parece como una especie De De tapón De cerveza De estas Que quitas Y Y eso es el sello Vale Si os fijáis aquí Ese agujerito ¿Sabéis para qué? El aceitillo Pues nada chicos Eh Porque siempre Ahora se dice Que no se echen la cámara Este agujerito Para echarle La gotita de aceite ¿Vale? Pues ya está La dejamos aquí Y Os la vuelvo a enseñar Por última vez Que de estas pocas Se ven Por Youtube Mirad que punto más bonito Que maravilla Y nada Se va con sus primas Al almero ¿Vale? Venga chicos Buenas noches Que os estoy pasando Un buen fin de Adiós